Tengo... ¡Oh, es bueno! Ahora tenéis, ¿eh? No, 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 a la rama no. ¡Oh, mi olor! ¡Oh, mi olor! Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, en el río, he venido hoy un ratillo también por la mañana, son las diez y media o así, no, estaré dos o tres horitas, me han talado los chopos, hace tiempo que no vengo por aquí y no sé ni dónde está la entrada al río, no sé por dónde solía ir, así que nada, voy a montar la caña, busco la entrada y empezamos. No sé si se ve, pero tengo aquí preparadas las dos ninfas que voy a poner, un perdigón falangista y una ninfa de Faisán, con el culo rojo. Esta de Faisán es el primer año que la uso y me está dando la que mejor resultado. Todos los días he cogido alguna con ella, así que vamos a ponerla en comparación con mi anterior favorita, que era el perdigón falangista. Vamos a ver. Bueno, pues ya tengo montadas las ninfas. Como he dicho, un perdigón falangista arriba, en 2,8 y una culi roja de Faisán abajo en 3,3. La falangista sí que tengo el montaje hecho en el canal, si queréis que haga la culi roja de Faisán, me lo ponéis en los comentarios y preparo el vídeo para la próxima vez. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Bueno. Al menos nos estrenamos. Espero, hay va ahí. Quieta, quieta. ahí no sé cuál entrado bueno ahí lo tenéis la primera o le que bueno pensaba que se había enredado en una mata no me vea porque me parte más pero No, 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 no No, 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 a la rama no Me ha visto, eh Qué buena que es Wow Voy a poner aquí No Oh 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 Hola, ¿dónde estaba? Nadie se ha entrado a la falangista, está claro Mira, mira No Otra que se va Tengo No me jodas A ver en este pocillo si consigo hacer salir alguna Tengo Oh, es bueno Buena, 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 buena A ver si no me la hace como la otra A ver si el árbol no me gusta un pelo Wow, qué buena Gigante, chaval Esta se me va el palo y me jode vivo No, 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 no Mira qué jabalí, chaval Guau, que se me ha salido No, 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 no No, 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 no No me atrevo chicos ¡Vamos ahí! ¡Sí señor! ¡Dios! ¡Qué bicha! ¡Qué puta maravilla! Mirad que... ¡Puto bicho! No sé si la voy a coger igual que esta... ...esta temporada... Ahora la tenéis eh... La vamos a soltar... Que no... ...sufra... ¡Vamos ahí! La vamos a soltar... Que no... ...sufra... ¡Vamos ahí! Tengo la... ...el corazón a mil... ...este que no me lo creo... ...ya no me acuerdo de esa que se me ha escapado de Kilillo... ...esta tendría un par de ellos... ...unos 60 centímetros y bien redondita... ...hace tiempo que no... ...cogía una trucha ha sido buena... ...la habéis visto... ...estaban todas... ...en el primer sitio... ...donde he cogido la primera... ...le he clavado otras tres o cuatro... ...y aquí donde menos me lo esperaba... ...ha salido la... ...la gorda... ...vamos a andar poco a poco... ...a ver... ...si conseguimos... ...alguna otra captura... ¡Hola! Pensaba que había pillado... ...una verrañilla... ...madre mía... ...como andamos... ¡Ay! Bueno, está entrada la falangista... ...pero esta no... ...no la contamos... ...esta se ha despistado... ¡Ay! ¡Qué bonita oye! ...ahora la tenéis... ...a poner la... ...cama auxiliar... ...parece que me da... ...suerte... ...voy a pescar ahí debajo... ...de esos árboles... ...esos troncos... ...no... ...no, no... ...lo tengo... ...es... ...es que me da suerte la cámara auxiliar... ...no es muy grande... ¡Bueno! ¡No es muy grande! ¡Buah! ¡Muy buena! ¡Buah! Ya podían ser así todos. No es muy grande. A ver, si es que me va sacando hilo. Se me escurre. Siempre me pasa la misma historia. ¡Vamos ahí! ¡Otra buena! Tan grande como la primera, que se me ha escapado. Pero casi, casi. Está... Está... Todo fuerte. A ver si deja de hacer una foto. Ahí la tenéis. Es... Preciosa. ¡Cuarentilla! A ver ahí se va otra vez. ¡Sí señor! Tengo. ¡Ahí va! ¡Mini! Está de entrada la falangista también. ¡Ahí va! Va. Este es el mejor sitio. Este es el mejor sitio. ¡Onda! ¡Jolín! Cuando... Cuando iba a levantar para lanzar. La falangista. Ha entrado también. O sea, la falangista no, a la... A la de... ¡Joder! ¡A la de Faisal! ¡Vamos ahí! Pues estaba ahí debajo, debajo, debajo. Mira que la he dejado bajar... Bastante. A ver... A probar esta... Cámara debajo del agua. A ver cómo se ve. Uy, que me fue. Qué torpe sido. Se me ha escapado por el agujerillo. Mira. A ver si esta... Quiere salir bien en la foto. ¡Tan potentes! Tal cual ha entrado. A la de... A la falangista esta, sí. Tengo... ¡Ah, qué buena! Tengo... ¿Qué ha pasado? Se ha soltado. Tengo... Pero debajo de las ramas. Debajo de las ramas. ¡Madre mía! ¿Cómo andamos hoy? He pasado perfecta por debajo de todas las ramas. Mira. Otra. Talía un poco mejor. Esta es bastante buena. ¡Buah! ¡Cómo tira! Otra vez, chico. ¡Qué mal hoy! A ver si van a ser los anzuelos o yo que sé. A ver. Esto está bien. Este igual es un poco cerrado. Ni no clava bien. Qué mal, chico. Se me están yendo un montón hoy. ¡Oh, pero para bien! Bueno, pues hoy me voy y muy satisfecho. He clavado un montón. Se me han escapado un montón. Pero vamos, con esa gordota que he sacado, que me ha costado lo mío también. Me doy más que por satisfecho. Se me olvida que se me haya escapado esta buena al principio. Y luego otra. Otra. Otra hora al final. Pero no estaba grabando, me parece. Estaba... Se me había cambiado la secuencia. Y se me ha ido una bastante buenilla también. Pero vamos. Me he entretenido. Me he divertido un montón. Y hoy sí que vale como día de pesca. Los días era casi casi sin pesca. Y nada. Ahí queda el vídeo. Espero que os haya gustado y... Y nada. Otro día más. Un saludo y hasta la próxima. En cuanto a la comparación entre el perdigón falangista y la ninfa culirroja de Faisan. Al final no lo he tenido muy en cuenta. Así que la grandota grandota la he cogido con la de Faisan. Y yo creo que sí que es cierto que he sacado más con la de Faisan. Pero creo que ha tenido que ver más con el... Con el anzuelo. Hoy he perdido muchas truchas. Se me han escapado un montón y... Y yo creo que ha sido por el perdigón falangista. No sé si es que igual no estaban entrando bien. O es el anzuelo que no... No le había probado. Es nuevo de este año y no... No había... No le había usado otros años. Voy a tenerlo en cuenta para otras veces. No va a ser que... Igual no tenga que montar en estos anzuelos. Porque... Parece que como que son muy cerrados y no... Y no clavarían bien. Ahora sí que me despido. Hasta el próximo vídeo. muss bien contar... Así que no lo hacía. Me Aaaah. Así que... No.